Francisca Lachapel publicó unas fotografías y unos videos donde nos dice que su bebé Gennaro Zampogna es un dormilón, que le gusta dormir en sus brazos, pero también disfruta de dormir en su cunita. Además mostró un TVT con unas hermosas fotografías de su bebé saliendo del hospital, vestidito de amarillo y la segunda donde dice que lo vistió como un príncipe, hermosísimo. Mientras tanto ella sigue entrenando para recuperar su figura. Por la tarde que él está aquí, ya ustedes saben por qué, porque hay que una barriga que bajar en tiempo récord. Domingo.